Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Seguimos bajo la protección de nuestra Reina del Cielo, esta vez en su advocación de nuestra Señora de Lourdes, patrona de todos los enfermos, tanto del alma como del cuerpo. Por eso, queridos oyentes, vamos a disfrutar de este momento. Vamos a venerar a nuestra Reina como ella se lo merece. Vamos a colocarle todas nuestras intenciones, especialmente que nos sane en cuerpo y sobre todo en alma. Para todos nosotros, vamos a decirle a nuestra Reina del Cielo que aquí estamos para seguir bajo su manto maternal. Para que ella nos lleve allí, desde sus rodillas maternas, que nos coloque siempre a los pies de su amado Hijo en la cruz. Y que nos dé la mano en la hora de la muerte para llegar a Él. Iniciamos con mucho amor, con mucha devoción, esta novena a nuestra Señora de Lourdes en el quinto día de la novena. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Dios, os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el final de mi vida. Amén, amén y amén. Quinto día de la novena. Oh Virgen de Lourdes y Reina de los Ángeles, en cuyos ojos se entellea la fe que abraza vuestro espíritu. Enseñadme a creer, pero a creer obrando, porque la fe sin obras es muerta y llenos de creyentes que no obraron conforme a sus creencias. Están los calabozos del infierno. Ayúdame a creer la palabra divina y a obrar como Dios y la iglesia me mandan creer y obrar, pues la fe es luz y antorcha que ilumina mi alma y la conduce por la senda de la eterna bienaventuranza. Amén. Solicitamos de ti, Virgencita bendita, nuestra gratitud, te ofrecemos nuestra gratitud y te pedimos por todos los enfermos, te los colocamos a todos ellos, tú que eres esa gran patrona de los enfermos, del cuerpo y del alma. Sánanos, sálvanos en cuerpo y alma. Tú, Virgencita, que intercedes por todos nosotros, te colocamos a todos y cada uno de ellos que en estos momentos sabemos que nos están escuchando, que hay muchos familiares que están angustiados, deprimidos. Dios, consuela todos esos corazones, consuela todas esas almas que están perdidas, que vagan por caminos sin rumbo. Que seas tú, nuestra Madre del Cielo, la que esté bajo la protección de todos y cada uno de ellos y de nosotros que estamos aquí, Virgencita, venerándote como nuestra Reina del Cielo en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, llegando ya casi a tu solemnidad para venerarte, para hacer, Virgencita, que tú sonrías, que tú sonrías a través de todas nuestras oraciones y de toda nuestra veneración. Por eso, te damos estas tres Avemarías, para alabarte, para venerarte como sólo tú lo mereces, como nuestra Reina del Cielo. Por eso, te decimos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, sino líbranos de todos los peligros, oh siempre, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concedenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y en la hora de la muerte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de intercesión a la Virgen de Lourdes, para la curación de los enfermos. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos. Acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para que derrames sobre todos nosotros, a manos llenas, el tesoro de tu misericordia. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches. Pero acuérdate que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano, curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, Sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para todos nuestros pobres enfermos, para todos los que están en estos momentos en sintonía de Radio Natividad, venerándote, escuchando y siguiendo esta santa novena, pidiéndote que a través de ti intercedas para que tu amado Hijo Jesús pase sanando, liberando, aliviando a todos los enfermos de todas esas enfermedades, tanto del alma como del cuerpo. Guarba da también una mirada de bendición para todos ellos, alcanzarles de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más, alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, Y sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros, consuelo de los afligidos, rogad por nosotros, salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén, amén y amén. Contigo voy, virgen pura y en tu poder voy confiado, pues yendo de Ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce madre no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes. Y ya que nos proteges como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Gracias te damos, Virgencita. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Tú que eres esa reina de la salud, esa madre de la salud, consuela, bendice y protege a todos los enfermos. Amén. Bendecida noche para todos. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos ustedes.